El Parlamento Europeo está muy próximo a reconocer al Mundo González como presidente electo de Venezuela, cuando, sin embargo, una serie de voces críticas dicen que no basta con reconocer en el papel, que ese papel es un papel mojado, que la Unión Europea tiene un historial con respecto a Venezuela que, la verdad, que por reconocer y escribir documentos de manera burocrática no resuelve, está muy lejos de resolver la cuestión de Venezuela. Y, mientras tanto, la plataforma Jackass y Venezuela recauda y recauda dinero acercándose al primer millón de dólares recaudados para contratar de manera privada al ejército de Blackwater de Eric Prince. Y, con respecto a eso, vamos a analizar en este vídeo precisamente una cuestión sobre la que estaba especulando con el fin de motivarme un poquito y creer, nutrir un poquito de esperanzas basadas en algún tipo de argumento, alguna creencia más o menos creíble acerca de la posibilidad de que esto realmente pueda suceder, de que se recaude el dinero y que Eric Prince y Blackwater finalmente intervengan contra Maduro. Y, al final, he dado con una interesante versión acerca de lo que está sucediendo y que tiene que ver con la posibilidad de que esta manera de recaudar dinero tal vez sea un gran bluff. Sí, un gran engaño. Pero quizás no el engaño que tú estás pensando o que cualquiera podría pensar, sino un engaño, un juego al despiste con el fin de... Ah, te lo voy a contar en este vídeo. Quédate conmigo porque en la segunda parte del vídeo vas a tener una serie de razones bastante inverosímiles de momento, pero que podrían realmente ocurrir y que, de ocurrir, esto podría suceder de manera repentina, pronto, y ser muy positiva para el destino de los venezolanos y para el camino hacia una democracia. ¿Quieres saber cómo y por qué y qué tiene que ver todo esto con el supuesto bluff de ya casi Venezuela y Blackwater? Todo está hilado. Quédate conmigo y lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Aquí tenemos un post de Emanuel Rincón. Última hora, el Parlamento Europeo tiene los votos para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y pedir el arresto de Nicolás Maduro según Europa Press. Y es cierto, ayer se ha debatido en el Parlamento Europeo este tema, pero ojo, cuidado, porque si algo caracteriza a Europa y al Parlamento Europeo es el hecho de ser una gran maquinaria de burocracia que firma papeles por quedar bien y firma y firma y firma y papeles, 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 papeles que pero están muy lejos de la realidad de los ciudadanos y de la realidad de los hechos. En Bruselas se dicen unas cosas, pues muy bien, pero al final eso dista mucho de que eso se concrete en hechos. Y la Unión Europea, lamentablemente, tiene un historial de burocracia y de burócratas que deciden, escriben y poco hacen a la postre y poco demuestran. En el papel todo muy bien, pero no dejan de ser lenguajes teóricos y retóricos de demagogia que están muy lejos de concretarse en acciones reales. Y así, de alguna manera, lo expresaba Alvise Pérez. Escucha. Hay que ver las cosas que tenemos que escuchar en este Europarlamento. Hemos podido escuchar a la eurodiputada Arriba y Giner decir que a Venezuela solo le importa la ultraderecha. Señora eurodiputada, es usted del Partido Verde, ¿no? ¿No le parece raro que le preocupen más unas coliflores, unos animales que la vida de millones de personas? Llevamos 24 muertos en Venezuela. Llevamos más de 2.000 heridos. Llevamos más de 7 millones de exiliados. Y estamos aquí discutiendo sobre ciertas resoluciones del Parlamento Europeo, que me parece muy bien. Nosotros las vamos a apoyar porque el pueblo venezolano es un pueblo hermano. Pero pasará como con Bielorrusia, pasará como con Cuba, pasará como con Corea del Norte u otras tantas dictaduras en las que los papeles mojados ya no importan. Porque a un tirano dictador que se protege por cargos militares corruptos y traidores a su propia constitución, no se les echa solamente con papeles. Y es verdad que es un pueblo soberano. Eso no lo discutimos. Pero por algo tenemos algo llamado derechos humanos. Esto es lo que decía Alvise Pérez y la verdad que razón no le falta. Porque no olvidemos que prácticamente en mayo de 2018, es decir, hace seis años, ojo, ¿vale? El Parlamento Europeo votó esto. Con 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones, el Parlamento Europeo condena de manera enérgica la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela y pide la suspensión de las mismas. Porque en aquel entonces se realizaron de acuerdo con lo que había dictado Nicolás Maduro, que era un procedimiento que le habría rogado básicamente la victoria de manera automática, ¿no? Y fíjate lo que pasó. El Parlamento Europeo, una vez más, metiéndose en cuestiones ajenas, firmando papeles, muchos burócratas, quedando bien. Pero ¿qué ocurrió? Han pasado seis años de aquel entonces. Y porque el Parlamento Europeo reconozca cosas, eso no hace que cambien las cosas. Y esta es la mejor demostración. Hay que pasar a otro régimen de acciones. Hay que iniciar a ver las cosas de otra manera. Y la verdad que la plataforma YaCasiVenezuela parecía hacernos creer eso. La plataforma YaCasiVenezuela, lo que ocurre, que cometió un grave error. Porque cuando tú haces una campaña de marketing, esa campaña de marketing la vendes con anuncios grandilocuentes diciendo que a partir del 16 de septiembre algo va a cambiar para el pueblo de Venezuela, generas unas expectativas muy altas. Muy altas. Y sobre todo cuando tú realizas una campaña de marketing generando expectativas, independientemente de lo altas o bajas que sean expectativas, en el momento en el que tú generas la expectativa, la mera expectativa en sí, para que la experiencia sea agradable y reconocida, debe haber correspondido algo dado de vuelta a aquella persona que nutre esa expectativa. Es decir, que si tú en una campaña de marketing dices que va a pasar algo o que la vida de una persona va a mejorar o que a partir de una fecha se ocurrirán cosas, ¿bien? Todas las expectativas que generan, o mejor dicho, todas las personas que generan expectativas hacia esa fecha se esperan recibir algo. Por tanto, tú le tienes que dar algo, les tienes que dar algo. No cometas el error de llegar a esa fecha pedirles a ellos. Porque cuando tú generas una expectativa, es una expectativa de recibir. Y no hay cosa peor que frustrar la expectativa de una persona de recibir algo con una realidad que se le propone, mejor dicho, de tener que dar y ofrecer algo. No, porque el mero hecho en sí de tener una expectativa significa que esa persona está dando algo y quiere recibir algo a cambio. Entonces, en todas las reglas de marketing, cuando tú realizas una campaña que genera una expectativa, al final de la campaña debes de dar algo para que las personas que han sentido esa expectativa sientan que has cumplido la promesa. Porque si hay una expectativa es porque se ha lanzado una promesa. Y si esa promesa no se cumple al final de la campaña, devolviendo a la persona que ha tenido esa expectativa algo, pues entonces la campaña es un auténtico fracaso. Y creo que esto es lo que pudo haber pasado a ya casi Venezuela. Aunque yo me he preguntado, oye, esto no puede ser. No podemos ver las cosas tan negativas. Algunos me habéis dicho, pero Roberto, que cuando hablas de Venezuela eres negativo. No, no es que sea negativo, es que soy prudente. Y sobre todo trato de ver la cosa con equidistancia. Si me dejo llevar por el entusiasmo, pues puedo ser víctima de cualquier, precisamente, cualquier información distorsionada o cualquier persona, organización, que haciendo palanca en mis emociones, en mi ilusión, pretende obtener algo. Sin darme a mí nada, ¿no? Y yo creo que el error de la campaña ya casi Venezuela posiblemente sea eso. El hecho de haber generado una expectativa y llegada la fecha no haber devuelto nada a las personas a las que ha creado esa expectativa. Y es más, les ha pedido que aporten algo, ¿no? Por lo tanto, has ido en contra de todas las leyes de marketing asociadas a las campañas basadas en expectativas. Y todo esto podría hacerte creer, en el fondo, que esta campaña ya casi Venezuela sea un auténtico bluff. Es decir, un engaño. Gente que está recaudando un dinero y que, en el fondo, recaudando este dinero, alimenta las dudas acerca de las personas. ¿Qué se va a hacer con mi dinero? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cómo se va a invertir? ¿Cómo se va a gastar? Si no se llega al máximo, será devuelto. En fin, voy a tener una participación en algo, si se consigue algo. Porque, claro, yo estoy aportando como aquel que compra unas acciones de una empresa. ¿Bien? Ahora, si esa empresa crece y genera beneficios, voy a obtener un dividendo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una sociedad anónima basada en un accionariado y con un consejo ejecutivo, que toma unas decisiones para que sucedan cosas. Y cuando esas cosas sucedan, se tendrá acceso a bienes, se tendrá acceso a beneficios. ¿No? ¿Esos beneficios? ¿Quiénes van a tener derecho de explotación de esos beneficios? Que estamos hablando de un país que es muy rico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a obtener yo a cambio si invierto en comprar acciones de la empresa Blackwater para que pueda intervenir en Venezuela? ¿O qué dividendo voy a obtener si compro las acciones de Yacasi Venezuela? Una vez que Yacasi Venezuela consigue echar a Maduro y hacerse con la gobernanza de todos los recursos de Venezuela, bueno, a través de un gobierno, en fin. ¿Voy a formar parte de alguna plataforma que va a poder decidir algo? En fin, ¿voy a tener acceso si se confiscan los bienes? En fin, ¿se me vendrá al menos dado de vuelta el dinero? Pero son todas cuestiones que quedan en el aire y que hacen pensar que, bueno, algunos nutrir la legítima duda acerca de lo veraz y honesta que puede ser esta recaudación. Fíjate que Yacasi Venezuela apostó hace unas horas, lo estamos logrando, ya acercándose al primer millón de dólares de 10 millones de dólares, ¿vale? Bueno, está bien, ha habido 21.000 donantes hasta el momento, ¿no? Y claro, pero algunos dicen, esto puede ser la gran estafa, ¿no? Es decir, esto puede ser el gran bluff. Gente que está recaudando dinero y que ese dinero al final, ¿qué se va a hacer con eso, no? Pero yo quiero instarte en una visión un poquito más positiva sobre esta cuestión y es posiblemente que el bluff no está donde nosotros lo estamos viendo. Es decir, que sí es cierto que haya una campaña de recaudar dinero hasta llegar a los 10 millones de dólares, ¿vale? Bien. Pero, ¿y si la campaña en sí mismo fuera un bluff no para las personas que aporten un dinero, sino para el régimen de Maduro? Claro, aquí es donde podemos darle la vuelta a la tortilla y tirar de una posible interpretación que sea más motivadora acerca de lo que puede ocurrir. Y me refiero a que, como guerra anunciada no mata soldado, y muchos lo habéis dicho y lo habéis comentado, ¿bien? Entonces, es necesario generar un contexto de suficiente incertidumbre y tranquilidad para que el régimen de Maduro sienta que, bueno, vale, esta gente va a recaudar un dinero y yo fácilmente, estará pensando Maduro, yo fácilmente puedo decir que van a estafar a los venezolanos, que no den dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si el bluff fuera que es necesaria esta campaña para recaudar dinero, cuando, sin embargo, a lo mejor el dinero ya esté recaudado? Pero, ojo, es decir, que se haya creado una pantalla para hacer creer al régimen de Nicolás Maduro que esta operación está muy lejos de poderse realizar porque hay mucho dinero que recaudar y va más despacio de lo que podría uno imaginarse, claro. Porque si tú perteneces al régimen de Nicolás Maduro y ves esto a día de hoy, faltan 10 millones de dólares y están a medio millón superado, bueno, me lo puedo tomar, te lo puedes tomar con calma, ¿no? Y decir, bueno, yo lo que voy a decir que esto es un engaño, voy a lanzar mi contrarrelato y lo voy a contrarrestar, ¿no? Pero, ¿y si el dinero recaudado realmente estuviera aquí, no? Fuera verde ya hasta el final, o fuera ya todo verde, o si estuviera recaudando un poquito más de dinero, cuando, sin embargo, la gran base de por sí ya se tiene, se estaría transmitiendo una falsa tranquilidad al régimen de Maduro y a todos sus jerarcas con el fin de, precisamente, acomodarse en su situación y, por tanto, atacarles de manera sorpresiva e imprevista. Me refiero a que, posiblemente, esto que algunos consideran que es una estafa y que requiere una donación y bastante tiempo para llegar al acuerdo, al acuerdo, a las condiciones para activar la contratación de Blackwater, realmente sea algo que se ha puesto con el fin de crear las condiciones para que el régimen de Maduro se sienta cómodo en esta situación y, por tanto, el ataque se realice de manera imprevista, improvisada y que le pille prácticamente sin estar preparados para responder, para contestar. No hay que olvidar que el ejército de Nicolás Maduro es bastante cobarde. Fíjate lo que ocurrió en el pasado cuando se trató de atacar a Maduro con unos drones. Fíjate lo que ocurrió. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y neces... Has podido ver la estampida general en un acto que yo creo que fue controlado, un acto que yo creo que fue un ataque de falsa bandera. Fue el mismo Maduro que posiblemente lanzó este ataque para victimizarse ante la población y cerrar filas a su alrededor. Una técnica que él ha utilizado muchas veces, incluso ahora, ¿no? Diciendo que acaba de encarcelar a una serie de americanos españoles que conspiran para un atentado. Un atentado contra él a no sé cuántos, 600 kilómetros de distancia de Caracas. Bueno, y incautando un montón de armas realmente extrañas, ¿no? En fin, yo creo que esto sí que podría pasar y sería algo realmente positivo. Quiero dar una oportunidad a la ilusión, a la motivación, al creer que no todo lo que se dice sea cierto para precisamente poder intervenir de una manera que sea repentina y no avisarle por teléfono previamente a Maduro diciéndole, señor Maduro, mañana vamos a por usted, ¿no? Creo que en algún momento, si esto va a ocurrir, tiene que ocurrir de manera imprevista, imprevisible y que tiene que pillar a sorpresa, ¿no? A Nicolás Maduro y a todos sus cabecillas. Quizás la mejor manera de generar esas condiciones para esa sorpresa sea precisamente esto, ¿no? hacer ver que todavía estamos muy lejos de recaudar ese dinero y esto explicaría, entonces, el motivo por el cual después de esa campaña de marketing a la que yo atribuyo un grave error, ese error no exista. Es decir, se haya generado una expectativa para, en el fondo, engañar a todos, ¿no? Engañar a todos y generar, por tanto, el mayor daño posible al régimen de Maduro ante una posible intervención que vaya a llegar, quizás, en un momento inesperado, ¿no? Esto, por tanto, nos diría que la campaña de marketing sería una campaña de bluff por parte de ya casi Venezuela, pero en un sentido positivo. Es decir, engañar a los suyos para engañar también al régimen de Maduro y, por tanto, poder intervenir y tener una intervención eficaz. En fin, esa es una interpretación que yo extraigo con el fin de motivarme, ¿no?, en creer en algo positivo porque, de no ser así, entonces estaríamos, ya casi Venezuela, habría cometido errores demasiado de novatos, ¿no?, con esa campaña de marketing que genera una expectativa para después frustrarlas, ¿no? Y no me encaja, no me encaja que esas mentes pensantes, ¿no?, esas mentes brillantes detrás de esas mentes con asesores, etc., haya personas que cometan ese tipo de errores. Pero, bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que la campaña ya casi Venezuela cometió algún error generando unas expectativas que no cumplió? Primero, ¿crees que el hecho de generar este tiempo para realizar aportaciones puede ser un bluff, puede ser un engaño que tranquilice al régimen de Maduro para después pillarle de sorpresa incluso antes de llegar a esa cifra que están declarando? ¿Crees que a lo mejor los fondos ya están recaudados y simplemente se está utilizando una estrategia para una intervención que Maduro no espere? ¿O crees que lo que estamos viendo es la realidad y que hay que esperar? ¿Crees que el Parlamento Europeo es eficaz tomando las medidas que toma, firmando documentos y aprobando resoluciones escritas en papel? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias!